¿Cómo meter el paso fino a un mínimo de 12 batidas por segundo? Yo alcance a ejecutar 12 batidas en un segundo, mínimo, mínimo, mínimo. Hay caballos que han logrado 16, en la trocha igualmente, de 12 a 16 batidas por segundo. Y poder abrir un espacio amplio y grande con el trote. En el trote tenemos menos de 8 batidas, debiéramos de tener menos de 8 batidas. Tenemos mucho trotón de 10 batidas. Para mí los trotones de 10 batidas, con todo respeto, son trochadores lentos. Y no deberían de ganar. Entonces, caballo, trotón, que tenga más de 8 batidas por segundo, no deberían de ganar. Son temas que se entrarán en una discusión muy larga, pero que verdaderamente le podríamos dar diferenciación a las diagonales del trote con las diagonales de la trocha. Que de alguna manera tienen una desigualación. Más notoria en la trocha, menos notoria en el trote. Pero hay desigualación. Por ahora pinto yo que la diagonal del trote es unida. Son dos sonidos que se compactan en uno solo y por eso se dan dos tiempos. Entonces empiezan a haber muchas discusiones. Gracias. 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 Gracias por ver el video.